Por agredir físicamente con puños a su compañera sentimental de 40 años de edad, causándole laceraciones en antebrazo derecho, la policía dio captura a un ciudadano de 28 años de edad. Los hechos se generaron a raíz de problemas de convivencia y el capturado es dejado a disposición de las autoridades competentes del Distrito de Buenaventura. Igualmente, personal de policía que le corresponde a la comuna número 9 del barrio San Buenaventura, capturan a un sujeto de 32 años de edad, natural del Charco Nariño, empleado de la zona franca, quien agrede físicamente con arma cortopunzante a su compañera sentimental de 30 años, quien se desempeña como vendedora de frutas en el distrito. La agresión le causa a la mujer laceraciones en el hombro derecho. Al parecer, la agresión fue por celos pasionales. En otro hecho registrado en la avenida Cabal Pombo del barrio Vistahermosa, comuna número 12, fue capturado un sujeto de 33 años de edad, natural de ese distrito, a quien se le encontró en su poder cuatro cartuchos calibre .38, marca Indumil. Según lo manifestado por la comunidad, ese hombre habría lesionado con un arma de fuego a un joven de 25 años de edad de esa ciudad. Según lo manifestado, esos hechos ocurridos, cuando la víctima se encontraba departiendo con unos amigos y en un momento de exaltación, ese sujeto agresor desenfunda un arma de fuego y dispara contra la humanidad. El capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes por el presunto delito de tentativa de homicidio. Gracias. Gracias. Gracias.